Ok, público de Río Caribe, a partir de ahora vas a disfrutar de los mejores carnavales del territorio oriental Con el display y el DJ que te pone a bailar, que te pone a brincar Y hace que tu cuerpo se salga de control Porque te ponemos la soca, y a ti te gusta Con ritmo gigante, interactivo, al estilote, relámpago, display, en conjunto con J José Ángel, un dúo sin comparación, la combinación que nunca olvidará Preparte, que esto apenas está empezando Ok, vamos a probar cómo está el público ¿Dónde están las mujeres? No las escucho otra vez Ahora vamos a probar quién es el que manda ¿Dónde están los hombres? Empuja, empuja mami, pega tu parachoque, dale Empuja, empuja mami, pega tu parachoque, dale Empuja, dale, empuja, dale, pega tu parachoque, dale Empuja, dale, empuja, dale, pega tu parachoque Y esto en especial ¿Dónde están los estudiantes? Manos arriba los estudiantes Manos arriba los estudiantes Vamos arriba los estudiantes Y a las profesoras hay que darle Vamos estudiantes, aunque sea un ratito Y hasta el director, vamos a darles un traguito Es, 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 esto está buenísimo Ok, gente de Río Jari, canten este tema La noche es de sopa rubia Vamos a vacilar O amanecer pa' vacilar Vamos a vacilar La noche es de sopa rubia Vamos a vacilar O amanecer pa' disfrutar Vamos a vacilar Mira la noche es buena Para matar las penas O la luna llena Vamos a vacilar ¡Uh! ¡Guau! Te están explotándome al máximo Sacudiéndote con las mejores rocas del momento Dime si a ti te provoca lo mismo que a mí Quiero que seas feliz Baila junto a mí Siente el calor de estas otras 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 en español Ahora, ahora, todo el pueblo río caribe Levanten las manos todos Y hagan una fuerte mucha Con las patitas arriba 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 Son en los ancianitos como unos trondecitos Desde, 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 desde Río Caín Aquí está Relámpago, Dizplay y DJ José Ángel Y no me voy a ir hasta que la lupa no se acabe Ay, no, no se acabe, ay, no, no, no se acabe Y no me voy a ir hasta que la lupa no se acabe Ay, no, no se acabe, ay, no, no, no se acabe Brincando, saltando, tripeando con Relámpago, Dizplay A mí me gustaban las mujeres cuando les pica, cuando les pica, cuando les pica A mí me gustaban las mujeres cuando les pica, cuando les pica, cuando les pica Somos la expresión más nítida en sonido Somos Relámpago, Dizplay Relámpago, Dizplay Un nuevo concepto musical Mami, yo te he visto, no te hagas la loca Tú te has vaciado con nosotros estas hojas Mami, yo te he visto, no te hagas la loca Tú te has vaciado con nosotros estas hojas Así que mamita, muévete Desde Río Caribe, municipio Arismendi Estadio Sucre, tierra de calor Las mejores playas, la rumba más exótica Las mejores lenas, muchas curdas Y los mejores carnavales del oriente del país Aquí está, Relámpago, Dizplay Y DJ, José Ángel Y es que yo no tengo la culpa que a la mujer le gusta el pom pom Palo de Lira Palo de Lira Y huepa Vento del mundo pinomote Yo quiero verte en disfrutar Moviendo el cuerpo y así parar Yo sé que quieres conmigo Yo sin límite que vino Yo de los apodivinos Yo de los apodivinos Yo de los apodivinos Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Ay no, no se acabe Ay no, no, no se acabe Ay no, no, no se acabe La lumba acaba de comenzar Todo el mundo va a darse Este ritmo que te va a tocar A los Lira, tu báctete Everybody yab, yab, yab So can dance yab, yab Yab, no, yab Cuadena, 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 cuadena Cuadena, 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 cuadena Everybody yab, yab, yab Y es que yo no tengo la culpa Que a la mugera le gusta el pom pom Valo de Lira 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 Pom pom Yo sé que me encanta la música mía Que tú y la bailas de noche y de día Yo te he visto esta pilla Vente conmigo, vamos allá Para la esquina Que tú no te imaginas Lo que te toca Dale, mami, adivina Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Y esto no se acaba Vámonos a divertir Que la vaina se encendía Tú la bailas de noche y día Y esto no se acaba Vámonos a divertir Que la vaina se encendía Tú la bailas de noche y día Y es que yo no tengo la culpa Que a la mujer le gusta el pom pom Valo de Lira 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 Pom pom Tenga Y esto no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Ay no, no se acabe, ay no, no, no se acabe Y no me voy a ir hasta que la tumba no se acabe Ay no, no se acabe, ay no, no, no se acabe Ya, 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 ya ¡En mi marido! ¡Re-lo-de-lo-de-lo-de-lo-de-lo! Esta es la revolución de la soga en español De seguridad, papá de los pollitos Chiquilla, aquí está tu neque ¿Qué? ¿Qué? ¡Pipi! Hola chiquilla, te invito a escuchar mis soga El suavecito, facilito de bailar Si te fascina, ya la ves que vuelves loca Entonces baila una chiquilla sin parar Be-be-be-be-be-be-be Aquí quema que... Eres la preferida, va a bailar be-be-be-be Be-be-be-be-be-be Esto va a comenzar Tenga cuidado niña, que tú fuedes aquí hasta allá Explota la melodía y el estilo de la soga en español Ya lo sabes, sin miedo, pollito, que llegó el papá Sube, sube Me encanta como te mueves de un lado, para el otro Chiquilla te invita a comer un helado Es fresco, mantecado, bien rico, azucarado A bailar, bidu, bidu, pero sin parar Bidu, 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 bidu Quiero bailar con esa niña, soy la que me gusta más Bidu, 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 bidu Ella lo baila como quiere, mueve, mueve sin parar Bidu, 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 bidu Oye, dale pa' abajo, dale pa' arriba, ra, 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 ra Bidu, 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 bidu Oye, dale pa' un lado, dale pa' otro, sube Bidu, 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 bidu Explota la soca en español Pipico Y en la campiña lo baila Danger, mi hermanito Prepárate Cosa, no teña La fiesta aquí se siente si lo baila Porque mis amigos no se quedan sin bailar El papá de los pollitos aquí les canta La soca suena con pimpico sin parar Bidu, 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 bidu Bidu, 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 bidu Ajá Dale pa' lado, dale pa' otro, sube Sube, sube Bidu, bidu, bidu Ajá Bidu, 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 bidu Oye, dale pa' abajo, dale pa' arriba, ra, 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 ra Haciendo la melodía Perfecta Oye, chiquilla Lo que viene es Bidu, 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 bidu La fiesta aquí se siente si lo baila Porque mis amigos no se quedan sin bailar El papá de los pollitos aquí les canta La soca suena con pimpico sin parar Bidu, bidu, bidu Así Bidu, bidu, bidu Ajá Que voy a comer esa niña y la que me gusta más Sube, sube Bidu, bidu, bidu Ajá Bidu, bidu, bidu Oye, dale pa' abajo, dale pa' arriba, ra, 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 ra Baila los marcianitos Baila los marcianitos Baila los marcianitos Como unos guandecitos Baila los marcianitos Baila los marcianitos Baila los marcianitos Como unos guandecitos Desde que una vez Me encontré En mi cole, lo que hace la tarde era a las diez Recuerdo bien Todo iba bien Sonó mi timbre y todo color verde fue Yo vi una luz Que me alumbraba Y mis ojos con esa luz me escandilaba Me acerqué Quería ver Y eran más o menos que a mí me querían comer ¿Quién es? Un marciano ¿Quién es? Un marciano ¿Quién es? Un marciano ¿Quién es? Un marciano ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Baila los marcianitos Baila los marcianitos Baila los marcianitos Como unos guandecitos Baila los marcianitos Baila los marcianitos Baila los marcianitos Como unos guandecitos Yo vi una luz, que me alumnaba, y mis ojitos, esa luna es candilaba Me acerqué, quería ver, y eran marcianos que ni me querían comer Venía a correr, no pude hacer, estos marcianos me atraparon rapidito Y se acercaban, cada vez más, no sabía que hacer, y me puse a llorar Pero un marciano, se me acercó, me dijo no llores, cántame una canción Pero un marciano, se me acercó, me dijo no llores, cántame una canción ¿Quién es un marciano? ¿Quién es un marciano? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Pepe, se llama Lulú Él me dijo que se llama Gazú, Gazú Bálan los marcianitos, bailan los marcianitos, bailan los marcianitos como unos donesitos Se llama Pepe, se llama Lulú, él me dijo que se llama Gazú Se llama Pepe, se llama Lulú, él me dijo que se llama Gazú y cuando yo cantaba, y cuando le cantaba Gazoo como bailaba, Gazoo como bailaba y cuando yo cantaba, y cuando le cantaba Gazoo como bailaba, Gazoo como bailaba Baile lo inflammationito, baile lo sensationito como unos duendecitos Baile lo inflammationito, baila lo actuallyっと Baile lo stress yo Como unos duendecitos It's ready to party, esto es Magoo, y ando con la máquina, DJ Pelón Baila Misoka, que te provoca, baila Misoka, el ritmo que te vuelve loca Baila Misoka, que te provoca, baila Misoka, y gente lo vacila y goza Baila Misoka, que te provoca, baila Misoka, vuelve loca, baila Misoka, bomba, 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 bomba